Bueno gente, al parecer el camuflaje dorado para las armas está bugueado. Esto al parecer se buguea solamente con la gente que ocupa tecla y ratón. Si nos vamos a la sección de las armas de camuflaje, si colocamos sobre el camuflaje completista no nos muestra ningún desafío. Pero si tenemos un mando y configuramos el juego para utilizar el mando, este bug desaparece. Como ven acá conecté el mando y te muestran los desafíos para poder desbloquear los camuflajes de completista. Ojalá se arregle rápido el bug porque al tener conectado mouse y teclado va bastante molesto y no se puede saber cuáles son los desafíos para poder desbloquear estos camuflajes. Así que eso cabros, chau.